Más atento, arrancan las competidoras de la primera competencia, retrasan la partida del 8, Watermelon Sugar se queda en el último lugar y salta Dash Al-Shirou a tomar la punta, ataca rápidamente por segunda línea, la llego a Harley Social y está desplazando, en el tercero se viene acomodando la número 5, la llego a Naefe, en el cuarto por la baranda Sheevan Salsa, luego trata de movilizarse la llego a Manuela por la baranda, ataca a Danzatale, más atrás aparece la número 7, la vela Vita, mientras que se quedó en los últimos lugares la número 8, Watermelon Sugar, domina el 2, la llego a Harley Social con Chantal Sutherland, se escapa con 5 cuerpos, en el segundo Dash Al-Shirou, en el tercero viene apareciendo Naefe, en el cuarto por la baranda Sheevan Salsa, luego trata de movilizarse la número 4, Manuela, otra que trata de meterse en la pelea, es la llego a Danzatale, junto a ella aparece por la parte de la cancha, la vela Vita y continúa en los últimos lugares, Watermelon Sugar, dominando Harley Social, escapada con 7, 8 cuerpos, allá viene por la parte central la número 9, la llego a Dash Al-Shirou Ray, a tratar de buscarla, en el tercero Naefe, en el cuarto está la llego a Manuela, en el quinto por la baranda Sheevan Salsa, Danzatale viene un poco lejos, ganándose solamente dos lleguas, dominando la llego a Harley Social, allá viene la número 9 a tratar de comprometerla, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, en la primera de la tarde, domina el 2 y se le cuela Sheevan Salsa por la baranda, Sheevan Salsa con tremendo, pasa de baranda, está pasando a dominar la prueba, se queda en el segundo, Dash Al-Shirou, en el tercero atropella Manuela, pero se escapa el 1 con Miguel Ángel Vázquez, en una gran conducción, ganó Sheevan Salsa, segundo para Manuela, tercero Dash Al-Shirou, cuarta para la yegua, número 3, Danzatale.